¡Hola, mi gente! Bienvenido a la paz. ¡Hola, mi gente! Con mi cara dormida, estamos a punto de desayunar y después nos vamos a nadar y vamos a ir a subir esa montaña que está ahí. Quiero que sepan que yo tengo muchos problemas para subirme a barcos, perdón mis pelos, pero el mar me los deja así. Estoy con dramamine, con un medicamento que me dio el doctor para que no me dé mareos ni vómitos, pero estoy un poco... ¡Wow! Me siento como en la película de Tom Hanks que se queda en el medio de la nada. Vamos a sacar unas fotos increíbles en el medio del paraíso. Tenemos que subir esa montaña de allá, no sé si voy a poder, pero vamos a intentarlo. Vamos subiendo con Anita, el caminito hacia donde Anita. El caminito hacia el más allá. La cima de la montaña. La cima de la montaña, sacaron unas fotos bien chingonas, deportivas. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! De toda esta producción maravillosa. Memo, ¿qué vamos a hacer ahora? Unas buenas fotos. ¡Esa! Bajando la montaña que no es nada fácil. Porque tengo chanclas. Pero ahí vamos. Paz, cukся. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!